Música Bienvenidos al informativo de nuestra Alcaldía Municipal de Santander de Quilichao Una gestión de nuestra alcaldesa Lucia Amparo Guzmán González En un compromiso establecido para mejorar la calidad de vida de todos los quilichabueños en la zona rural trabajamos incansablemente por la vida y el bienestar de nuestra población Es por eso que nuestra administración municipal sigue atendiendo cada una de las necesidades de toda la comunidad El equipo de infraestructuras se desplazó hasta la vereda Nuevo San Rafael e interviniendo vías principales en esta zona y así beneficiando a otras comunidades permitiendo mejorar la calidad de vida mediante la intervención de sus vías Nosotros estamos esperando ya casi como 10 años sin transistar o sea las chivas no podían andar pero ahorita gracias así como estamos viendo está muy bien Más que todo esta vereda es muy agrícola entonces sacan mucho como el plátano, la yuca, o sea todo para Santander entonces ahorita pues antes no se podía transitar por aquí porque las chivas no pasaban por aquí entonces ahorita sí gracias está quedando muy bueno entonces se beneficia todo para traer mercados del pueblo y llevar víveres para el pueblo también Quilichao está de cumpleaños, cumplimos 266 años de vida político-administrativa en esta ocasión nuestra alcaldesa quiere dar un lindo mensaje a todos los quilichagüeños y quilichagüeñas 16 de julio nuestro hermoso municipio está cumpliendo 266 años un municipio pluriétnico, multicultural, de una diversidad geográfica que lo hace inmensamente hermoso le decimos feliz cumpleaños, le decimos Santander de Quilichao te amamos y cada uno de nosotros te lleva en el corazón, te defiende, te construye y coloca su granito de arena para cada día hacerte mejor Continuamos con el programa Pactos planes de acción de nuevas oportunidades sostenibles, esta vez desde el Barrio Porvenir Este proyecto apoyado por la organización internacional Blumont pretende mejorar la calidad de vida de los quilichagüeños haciendo un aporte de materias primas y capacitación para que todos los habitantes del Barrio Porvenir embellezcan las fachadas de sus casas con el proyecto Pinta tu Casa La expectativa a nivel personal es super alta porque vemos oportunidades no en cuanto a salud, sino en cultura, educación y un bienestar digamos en cuanto a infraestructura para el desarrollo de nuestro barrio Pues este proyecto es muy importante para nosotros y impactará muy fuerte al Barrio Porvenir porque estamos empezando desde un proceso de pactos y de hacer primero como ese diagnóstico comunitario de la zona de sobre cuáles son nuestras necesidades para así mismo empezar a hacer desde la comunidad, desde los mismos actores, esas acciones para desarrollar y poder demostrar a los otros barrios ese proceso, el Porvenir En un acto simbólico, el director de la ARN, la oficina de atención de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización Andrés Felipe Está Perseguera, entregó la llave de esta oficina en el municipio a nuestra alcaldesa Lucia Amparo Guzmán González En este acto, nuestra alcaldesa ratificó el compromiso de la Administración Municipal Comprometidos con la paz, estable, duradera y con legalidad demostrando que Quilichao vive con paz y legalidad Un agradecimiento a nuestra señora alcaldesa que nos permitió, acá en el departamento del Cauca, en el municipio de Santander de Quilichao crear, tener esta infraestructura de la Agencia para la Reincorporación que nos va a permitir un diálogo mucho más fluido entre la nación y el territorio para profundizar en la política de paz con legalidad del señor presidente Iván Duque Acá en el municipio, 128 excombatientes en el departamento del Cauca, más de 1.200 excombatientes en proceso de reincorporación Todo el fortalecimiento institucional Todo el acompañamiento de la gobernación y la alcaldía para que esta política de paz con legalidad se construya no desde el discurso, sino desde la realidad a partir de los hechos Te invitamos a que sigas todas nuestras redes sociales para que mantengas bien informado Síguenos en Facebook, Instagram, Twitter y Youtube Además te invitamos a que sientas orgullo que el ichabueño en este mes de sus cumpleaños Isa la bandera todos los días en tu casa es nuestra invitación Nos vemos la próxima semana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!